En la actualidad podemos crear prácticamente cualquier imagen por inteligencia artificial simplemente describiendo lo que queramos. Sin embargo, en muchas ocasiones tiene un buen margen de mejora en cuanto a calidad se refiere. Pero, ¿y si te dijera que ahora existen numerosas plataformas de inteligencia artificial con la que podrás subir de calidad una imagen como esta a esta otra en cuestión de segundos y simplemente a golpe de un clic? Pues es justo lo que estaremos viendo en el vídeo de hoy. Para ello, estaremos subiendo de calidad estas 6 imágenes de aquí. Y esto lo estaremos haciendo con 4 plataformas que he seleccionado y compararemos ya que son lo mejor en lo suyo. Pero esto te lo estaré diciendo cuando te muestre cada una de ellas que además podrás utilizar una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues conozcamos la primera. Empezamos fuerte con dgb.lol, una plataforma gratuita y limitada que promete seguir siéndolo para siempre. Además, para poder utilizarla ni siquiera nos vamos a tener que crear una cuenta. Pinta muy bien, así que paso directamente a compartir de mi pantalla para conocerla en detalle. Y una vez cliques en el primer enlace que te dejaré abajo en la descripción, aterrizarás a esta página de aquí. Desde donde podemos ver el producto de AppScale Image para subir de calidad cualquier imagen. Y además, si hacemos un poco scroll para abajo, podemos ver que esta plataforma es gratuita e ilimitada para siempre. Y para poder subir las imágenes de calidad tendríamos que ir a sus productos desde aquí o desde arriba a la derecha en las tres rayitas simplemente clicando en Tools. Y aquí, como puedes ver, realmente cuenta con una suite completa de diferentes funcionalidades. Aunque bueno, realmente nosotros como simplemente vamos a estar subiendo cualquier imagen de calidad, nos estaremos centrando en esta primera funcionalidad de aquí. Así que le damos un clic. Y ahora desde aquí simplemente tendríamos que subir nuestra imagen. Así que le damos un clic a la nube. Desde aquí podremos seleccionar todas las imágenes a la vez. Así que yo seleccionaré las seis y le doy a abrir. Y ahora desde aquí nos deja seleccionar entre diferentes modelos para poder subir de calidad nuestras imágenes. Yo le estaré dejando en el que viene por defecto de balanceado. Aunque ten en cuenta que tú podrías seleccionar cualquier estilo de aquí que mejor se adapte al tipo de imagen que vayas a subir. Una vez tengamos el estilo, le daríamos a Submit. Y automáticamente ya habrías generado esta tarea para empezar a generar cada una de estas imágenes. Ten en cuenta que en simultáneo también vas a poder añadir diferentes imágenes para que mientras se esté encargando un lote que hayas generado, las otras se vayan cargando también. Para ello simplemente te tendrías que dar a New Task. Pero yo como ya le he puesto todas las imágenes, directamente le voy a dar a My Files. Desde donde puedes ver el tiempo estimado que va a tardar en cada una de las imágenes para aumentarlas de calidad. Así que hacemos un corte de cinco minutos y te lo muestro todo procesado. Genial, ya tendríamos casi todas vectorizadas. Y ahora para poder verla simplemente le daríamos a Compare en cualquier imagen. Como por ejemplo esta de aquí del coche futurista, así que le doy un clic. Y una vez cargado tendríamos en la parte derecha lo que ha hecho esta plataforma. Y en la parte izquierda la imagen original. Y esto lo podemos mover. Es decir, si yo ahora esto lo pongo a la derecha tendríamos la imagen original. Y conforme lo voy moviendo a la derecha puedes ir viendo cómo realmente aumentan todos los detalles de esta imagen. Y al fin y al cabo la calidad sí que se nota que es bastante mayor. Esto realmente es una imagen ilustrativa. Pero volviendo a los archivos también vamos a poder ver cómo se comporta con una imagen realista. Como por ejemplo esta de aquí del pan. Que realmente aquí sí que podemos ir viendo todas las diferencias. Sobre todo si yo dejo justamente esto aquí y hago un poco de zoom manual. Sí que podemos apreciar cómo se van limpiando todos los píxeles conforme yo voy viendo la imagen que ha escalado esta plataforma. Así que esta al fin y al cabo ha pasado esta imagen de aquí a esta otra que realmente se ve bastante mejor. Y por ver los diferentes casos de estilo mientras estaban cargando las otras imágenes. He vuelto a escalar esta imagen en otro estilo que sería el ilustrativo. Teniendo este resultado de aquí que realmente aunque no sea ilustrativo sí que podemos apreciar matices diferentes. Y este otro de aquí que le llaman el super detallado. Aunque de las tres este es el que menos me ha gustado. Y para que puedas comprar de una forma más fácil estos tres estilos te los dejo por aquí. Una vez tuviese la que más te cuadre para descargarlo simplemente clicarías en download y automáticamente ya lo tendrías en tu dispositivo. Además ten en cuenta que desde aquí vas a poder hacer una descarga masiva. Para ello simplemente clicarías aquí y ahora te preguntarás si quieres hacer una descarga masiva. Le das a aceptar y automáticamente te generaría un archivo zip con el botón de descarga que hemos visto antes. Y además ten en cuenta que desde esta misma plataforma también vas a poder vectorizar las imágenes. Para ello simplemente volveríamos al apartado de tools y haciendo un poco de scroll para abajo encontraríamos el producto de iImage2Vector. Le damos un clic y de la misma forma subiríamos nuestras imágenes. Le damos a abrir y aquí vamos a poder elegir el estilo y cuántos colores queremos que tenga nuestro vector. Cuál es el nivel de detalle que nosotros vamos a querer y el tipo de archivo en el que lo vamos a querer exportar. Normalmente se suele utilizar el SVG. Con esto le daríamos a submit y nuevamente tendríamos esta cola de tareas que al volver al apartado de my files vamos a ver que ya la tendríamos en cola. Una vez procesada nuevamente lo podríamos descargar en masivo y aquí dándola a descargar ya guardaríamos el zip en nuestro dispositivo. Y este formato viene genial cuando necesitemos estirar la imagen mucho ya que nunca perderá la calidad. Y además tiene otras peculiaridades que te estaré comentando en la última plataforma que es la mejor para vectorizar. Pero antes veamos la segunda alternativa para simplemente escalar la imagen que realmente es la más impresionante de todas. Ya que esta hará todo lo posible para tener un resultado óptimo aunque se tenga que inventar algunas partes por inteligencia artificial. Y esto lo podemos hacer posible gracias a la plataforma de CREA AI que es esta de aquí que también te lo voy a estar dejando en la descripción. Desde donde podemos ver que tienen diferentes funcionalidades pero para poder subir nosotros de calidad cualquier imagen le daríamos a esta de aquí. Clico en run y ahora aquí sí que nos vamos a tener que registrar pero el resultado merecerá la pena. Así que le damos a sign up y yo lo voy a estar haciendo con Google con la cuenta que utilizo en todos los tutoriales. Genial y ya me habría creado la cuenta así que nuevamente clic en run y ahora sí que habría accedido aquí. Aquí como puedes ver tenemos esta rana que es una imagen que voy a estar comparando en todas las plataformas que luego veremos la comparativa de cada una de ellas. Y realmente si hacemos la comparativa tras hacer el trabajo de esta plataforma el resultado es muy bueno. Ya que como te comentaba esta plataforma va a hacer todo lo posible para que siempre tengamos un resultado óptimo. Tras hacer varias pruebas esta sería la mejor si estás buscando escalar una imagen realista. Y para hacer esto simplemente clicaríamos en el apartado de image y ahora seleccionaríamos cualquier imagen. Por ejemplo esta ilustración de aquí. Así que le doy a abrir y mientras se carga ten en cuenta que desde aquí vas a poder ajustar la fuerza que quieres que tenga la inteligencia artificial para poder reimaginar diferentes cosas de esa imagen. Y en qué medida quieres que se escale. Aquí yo realmente lo voy a estar dejando bastante alto ya que viene por defecto así. Ten en cuenta que también lo vas a poder ayudar describiendo esta imagen y negativizando aquello que no quieres que aparezca en tu imagen. Y una vez lo tengas le darías a este botón de aquí y ya empezaría a procesar. Y ya tenemos por aquí el resultado que como puedes ver es muy bueno y además nos ha dado este estilo más realista. Si nosotros empezamos desde la derecha y vamos viendo las diferentes piezas vamos a poder ver cómo realmente le ha añadido este realismo a la imagen que nosotros le hemos subido. Y realmente aunque cambie algunas zonas el resultado es muy bueno. Desde aquí también vamos a poder ver la comparativa de las dos imágenes clicando aquí. Y podemos apreciar esos pequeños cambios pero realmente ha respetado bastante la imagen que le hemos subido. Y aquí saltando a otra cuenta que tengo con más imágenes procesadas como podemos ver los resultados en fotos realistas son muy buenos. De hecho en esta tostada si la comparamos con la anterior plataforma al yo hacer un poco aquí de zoom podemos ver la diferencia a mano derecha y la imagen original a la mano izquierda. Y realmente aunque la parte del aceite no la ha hecho del todo bien sí que podemos apreciar esta parte de arriba con estas especies que realmente ha hecho un muy buen trabajo. Aunque si tengo que decir algo un poco más negativo ya que realmente esta sería la que nos va a ofrecer mejores resultados respecto a todas las plataformas. Pero sí que a veces abuso un poco de la inteligencia artificial. Y esto sobre todo lo vamos a poder ver cuando queramos poner imágenes con caras de personas. Aquí en este aspecto estuve haciendo pruebas con esta imagen de aquí en donde podemos ver esta persona mayor con este niño. Pero cuando vemos el resultado que nos ha hecho realmente la persona sería otra. Aunque sea algo similar pero sí que lo ha cambiado. Esto realmente lo podemos solventar modificándole la fuerza de la inteligencia artificial y el escalado. Aquí si lo ponemos en un valor más bajo como es este otro ejemplo de aquí sí que realmente lo ha respetado un poco más. Aunque siguen sin ser las mismas personas y evidentemente el resultado no es tan bueno. Aunque si apreciamos todos los detalles de la imagen realmente sí que ha respetado bastante casi todo menos las caras. Y esto se extrapola prácticamente todas las imágenes. Como esta última imagen de aquí que realmente cogí de una captura de un vídeo creado por inteligencia artificial que estuvimos viendo en este otro tutorial de aquí. Y realmente si yo muestro la comparativa es bastante diferente siendo esto una foto muy realista. Pero que si lo vemos con todo detalle realmente no es exactamente la misma. Aunque sí simularía todo bastante bien. Y por terminar con el último ejemplo antes de pasar a la siguiente plataforma. Tenemos aquí un ejemplo del juego de GTA San Andreas. En donde es un videojuego antiguo y realmente no había muy buenos gráficos. Y aquí si vemos el resultado realmente es bastante bueno. Aunque si nos fijamos bien las caras de las personas cambian un poco. Aunque nuevamente el trabajo que hace esta plataforma realmente es muy bueno. Pero estad atentos porque la siguiente plataforma es la mejor para subir de calidad cualquier imagen. Respetando al 100% la imagen original sin inventar nada. Y además esta la podremos estar utilizando sin conexión a internet. Así que vamos cuáles. En tercer lugar tenemos la de AppScale. La mejor opción si buscas una herramienta que puedas instalar en tu dispositivo sin tener que estar conectado a internet para poder procesarla. Además desde aquí también podremos subir en masivo diferentes imágenes para subirlas de calidad todas a la vez. Y para hacer esto aterrizaremos en su página web. Que es el tercer enlace que encontrarás en la descripción. Desde donde podemos ver un ejemplo muy claro en donde la calidad sube por completo pero respetando al 100% la imagen. Para poder descargar y instalarla le daríamos scroll para abajo. Y desde aquí te lo vas a poder descargar tanto en Linux, Mac, Windows y próximamente en otros dispositivos cloud. Aquí para Windows simplemente tendrías el ejecutable. Pero en Mac es muy importante que tengas en cuenta que vas a tener dos opciones. La primera no te la recomiendo. Ya que si clicas te va a llevar a la Apple Store y desde aquí sí que te van a cobrar. Sin embargo volviendo a la plataforma si clicas en DMG automáticamente te empezaría la descarga. Y esta sí que la vas a poder instalar de forma gratuita. Yo como ya la tengo instalada lo voy a cancelar y directamente lo voy a abrir aquí. Como puedes ver la interfaz es muy sencilla. Simplemente tendremos que seleccionar nuestra imagen, el modelo y esta también nos incluye la funcionalidad de poder hacer una doble subida de calidad que estaremos comparando luego. Seleccionamos donde queremos guardar nuestro archivo. Y si quisiéramos subir varias imágenes en masivo simplemente marcaríamos esta opción de aquí. Y ya seleccionando la carpeta podríamos seleccionar varios a la vez. Sin embargo yo voy a hacer una individual así que le doy a Select Image. Y aquí voy a seleccionar esta que es la que más le costó a la anterior plataforma. Así que le doy a abrir. Y sobre la parte de modelos tenemos seis opciones. Yo sin embargo lo voy a estar dejando por defecto en la que viene que sería esta primera de aquí. Aunque aprovecho que si queréis que profundicemos más en alguna de estas cuatro dejádmelo por los comentarios y haré un vídeo al respecto. Una vez tenemos esto seleccionamos donde lo vamos a querer guardar. En mi caso el escritorio. Y para esta primera yo no lo voy a escalar dos veces. Así que simplemente antes de darle al botón fíjate como la resolución cambia de esta de aquí a esta otra. Y teniendo en cuenta esto ahora sí le doy aquí para escalar. Y ya automáticamente se empezaría a procesar. Genial. Y una vez procesada acabo de preparar aquí una ventana con la imagen original y a la derecha la que hemos escalado. Y como puedes ver aquí si hago un poco de zoom en la original realmente todo el ruido que tenemos aquí lo ha limpiado bastante. Y además si nos fijamos en las caras lo ha respetado bastante bien. Si vemos la otra cara de aquí y la comparamos con la original pues realmente en este caso sí que sería el mismo niño. Y desde aquí quitándole todo el zoom sí que podemos ver cómo ha respetado al 100% la imagen que le hemos subido. Aquí nuevamente he subido la calidad de esta imagen pero con la opción de por doble. Y el resultado sería este de la izquierda que acabo de sustituir con el original. A priori parece lo mismo pero si nosotros hacemos bastante zoom en ambas imágenes por ejemplo me voy a ir a la parte de la ceja. Aquí ya sí que podemos empezar a ver todas estas diferencias y cómo tenemos unas líneas más finas y menos píxeladas. Si yo le hago aún más zoom a la parte del ojo sí que podemos apreciar cómo en la derecha que es el escalado normal empezamos ya a ver todos estos píxeles. Sin embargo en el apartado de la izquierda apenas vemos ningún píxel. Pero ten en cuenta que la imagen pesaría bastante más. Y estaríamos hablando que de una imagen que apenas pesaba un mega ha pasado a 33 megas con una sola subida de calidad. Y en la que le hemos subido aún más la calidad ha pasado a más de 360 megas. Por lo que realmente lo sube de calidad pero respetando esa imagen. Por ver un último ejemplo con la tostada nuevamente. Aquí tendríamos nuevamente la diferencia. A mano derecha la que he escalado a través de esta plataforma. Y a mano izquierda la imagen original. Y aquí nuevamente como puedes ver realmente sí que ha respetado al 100% todo incluso el aceite que no respetó del todo bien la anterior plataforma. Y ojo porque en breve vamos a enfrentar los resultados de todas las plataformas. Pero antes veamos la última plataforma que es la mejor herramienta actual para vectorizar cualquier imagen. Terminamos con una plataforma que hemos utilizado mucho en este canal. Ya que como te comentaba antes es la mejor para vectorizar. Actualmente está en beta y por ello sigue siendo gratuita. Y esta plataforma se llama Vectorizer AI. Que es esta plataforma de aquí. Que realmente es muy sencillo de usar. Simplemente clicamos aquí y subimos cualquier imagen. Aunque aquí realmente como vamos a vectorizarlo te recomiendo que utilices una ilustración. Como podría ser esta. Ya que luego lo voy a hacer con una imagen realista. Y veremos que esta plataforma no está hecha para las imágenes realistas. Así que voy a abrir la ilustración. Y ya automáticamente empezaré a procesar. Perfecto. Y tras aproximadamente 10 segundos ya la tendremos por aquí vectorizada. Y aquí si yo la hago zoom. Como puedes ver. Yo realmente voy a poder estirarla todo lo que quiera. Que nunca se va a pixelar. Esto realmente es muy interesante. Sobre todo si queremos imprimirla en grande. O directamente ponerla sobre algún producto que queramos vender. Aunque de esto realmente ya te hablaba en este otro vídeo de aquí. En donde te mostraba como podrías convertir imágenes creadas por inteligencia artificial. En un producto físico que pudieras vender. Además de subirla de calidad. Otra de las ventajas que tienen. Respecto a todas las anteriores plataformas que hemos visto. Es que vamos a tener todas las capas. Y esto nos va a permitir tener un gran margen de personalización. Para poder verlo simplemente lo descargaríamos desde aquí. Y yo te recomiendo exactamente estos ajustes de aquí. Que básicamente he seleccionado aquí este segundo. Y he marcado también el clip overflow. Le doy a download. Y una vez descargado en el formato SVG. Ahora nos vamos a poder ir a cualquier editor de fotos. Como por ejemplo Fotopea. Que es gratuito. Aunque evidentemente puede utilizar Photoshop. O cualquier otra alternativa. Aquí simplemente arrastramos la imagen que hemos vectorizado. Y una vez la tenemos aquí. Como puedes ver en esta parte. Tenemos todas las capas que son muchísimas. Y esto básicamente se traduce en que vamos a poder coger cualquier elemento de la imagen. Como por ejemplo este círculo de aquí. Y yo lo voy a poder mover. O simplemente eliminar clicando el botón de borrar. Esto viene muy bien también si queremos eliminar algo. Que no haya terminado de hacer bien la inteligencia artificial. O incluso añadir cualquier otra cosa. Ya que lo tenemos en un editor de vídeo. Como por ejemplo cuando crees un logo para una marca. Aunque de esto también te hablaba en este otro vídeo de aquí. Y bueno por terminar vamos a ver qué pasaría si nosotros nos vamos a Vectorizer AI. E intentamos vectorizar una imagen realista. Así que voy a clicar nuevamente aquí. Y ahora voy a seleccionar esta rana de aquí. Así que le doy a abrir y ya me empezaría a procesar. Y una vez procesado ya puedes ver aquí el resultado. Que realmente está bastante bien. Aunque siempre va a intentar simular diferentes capas de la imagen. Y por ende nos va a salir una imagen que parece que es una ilustración. Más que una imagen realista. Y ahora que hemos puesto a prueba estas cuatro plataformas. Y conocemos sus ventajas e inconvenientes. Veamos los resultados de todas las plataformas. Para poderlas comparar de una forma más visual. Bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos podido hacer todo esto de una forma gratuita? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como hemos visto en este vídeo ahora podremos escalar y subir de calidad cualquier imagen. Aunque esta tuviese un buen margen de mejora. Y esto realmente podemos extrapolarlo a nuestros proyectos. En donde retocando ciertos procesos y mejorando posibles errores aprendidos por nuestra experiencia. Hará que construyamos un camino más claro para seguir avanzando.